¡12 años nos ha costado! ¡En unos meses se lo han cargado! Nos hemos querido manifestar para expresar lo que nos da pena de estos 365 días. Nada de lo destruido venía en sus programas y para ello sí se han puesto manos a la obra. Pues en este año ha sido una destrucción absoluta de políticas sociales, de políticas sobre igualdad, de proyectos participativos de la ciudadanía que partían de las asambleas y de los consejos de participación ciudadano, acusando a estos proyectos de estar politizados cuando creemos fundamentalmente que eran proyectos de la gente, del pueblo, para la gente y por el pueblo. Es muy difícil hacer una lista exhaustiva de lo destruido y terminamos antes diciendo que han derribado, aniquilado y destrozado todo lo que en los últimos 12 años se había construido con mucho esfuerzo e ilusión. Había vida cultural, había proyectos medioambientales, había un rebaño de cabras que íbamos a pastorear los vecinos, había separación de basuras puerta a puerta y no teníamos que pagar una tasa que ahora es el doble. Había unas fiestas que no solamente eran para los que querían toros, pólvora y conciertos de un determinado tipo de música, sino que había fiestas participadas y participativas y en un solo año eso ha desaparecido. Lo que están haciendo es, de primeras, destruyen, luego se dan cuenta de lo que ha caído encima, la ciudadanía se queja y entonces intentan arreglar. ¿Cómo lo intentan arreglar? De manera chapucera. Como por ejemplo las casas de la juventud. Primero las cierro, luego no las cierro, las cierro tres días, pero veo que la juventud se ha echado a la calle y las abro. Después de haber acusado de un desperdicio, de un chiringuito al concejal anterior de juventud y a la empresa local que llevaba ese proyecto, después de haber acusado de que se lo estaban llevando, de que era carísimo, licitan, se lo lleva una empresa. Y al final es un proyecto más caro del que había antes, pero con una diferencia brutal en la calidad. ¿Por qué? Porque antes había un proyecto comunitario, había un proyecto educativo, había un proyecto de ocupación del tiempo libre y del ocio saludable. Ahora mismo el proyecto simplemente se basó en lo económico. ¡Juntos violeta! ¡Juntos violeta! Proyecto de prevención del sucibio en colegios. ¡Juntos violeta! ¡Participación infantil! ¡Juntos violeta! ¡Chapas afectivos sexuales del instituto! ¡Juntos violeta! ¡Presupuestos participativos! ¡Juntos violeta! El primer día de gobierno, justo hace un año, estuvieron después de formar el nuevo equipo de gobierno, creo que tomando unas cervezas, y después de esas cervezas, lo que hicieron fue pasarse por las casas de la juventud y las casas de cultura a retirar los puntos violeta. Puntos que eran referencia no solo para los adolescentes, para las chicas y los chicos, sino también para las familias, porque en los puntos violeta había guías que nos proporcionaba la propia Comunidad de Madrid. ¡Curioso! También han quitado toda la señalética de Ciudad Amiga de la Infancia, la señalética que teníamos contra la violencia de género, porque están gobernando con un partido que no reconoce la violencia de género. Lo que han hecho ha sido simplemente ir eliminando actividades, se han perdido actividades culturales como Valfol, Batucada, Grupo de Teatro Infantil, que era una actividad que estaba creciendo año tras año, y otras actividades, se ha perdido también parte de la actividad de cerámica, además con una caza de brujas bastante poco entendible. Cualquier actividad que oliera a estos de izquierdas, por decirlo así rápidamente, va fuera y ya está. Recordemos que este gobierno está formado, o sea, que no gobierna el Partido Popular, que gobierna, creo que realmente lo que se está gobernando es la ideología de Vox, que tiene un concejal menos que el Partido Popular, y una persona que es el tercer partido que está gobernando, que se presentó diciendo que nunca gobernaría con la extrema derecha. Seguiremos luchando con mucha ilusión, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, y para ver si podemos revertir esta situación en tres años. ¡Millones de gracias!